Hoy me perdí una vez más al despertar si soñara la realidad y viviera lo que fue Mi amor, míralo, pintando un cuadro sin color, puedo ver un paisaje gris que refleje en mi interior Y en él, y en él Hola, ¿qué tal? Les traigo la canción de Dame tu aire de Alex Ubago Vamos a comenzar con una introducción con una guitarra que está haciendo lo siguiente Básicamente eso lo vamos a repetir dos veces Vamos a partir de Do sostenido y Básicamente es ese arpegio, esa melodía Ok, y después de eso arrancaríamos con el verso La guitarra hace un adorno que no lo puedo hacer en el teclado Porque es una guitarra, tiene más efectos, tiene más variaciones de adornos Pero no lo puedo hacer en el teclado Así que vamos a arrancar directamente al verso Ok, en el verso vamos a llevar estos acordes Hoy me perdí Vamos a llevar un Do sostenido menor Una vez más La mayor Y volvemos al Do sostenido menor Al despertar Y regresamos a La mayor Ahora, del La mayor Después Si soñara la realidad Ok, estamos en La menor Y bajamos a un Sol sostenido mayor Si soñara la realidad Volvemos otra vez al Sol sostenido mayor Y viviera lo que fue Y otra vez volvemos a hacer el mismo patrón Mi amor Míralo Pintando un cuadro sin color Ahora Puedo ver Paisaje Que refleja mi interior Y después Y en el Y en el Ok, ahí Vamos a hacer un Sol sostenido mayor Y en el Y después Y en el Fa sostenido Menor Ok Ahora viene el coro Palomas Blacas Vuelan Ras Sobre el tejado Brilla el sol Y ríen Todos Menos Yo Que ahora Soy Un reo más Buscando Siempre La verdad Mi vida Eres tú Y si tú te vas No vendrá La oscuridad Dame tu aire Ok Básicamente En el coro Vamos a repetir Una y otra vez Los acordes Es un círculo Que Una y otra vez ¿Por qué? Porque Vamos a empezar aquí En la mayor Y después Nos vamos a pasar A mi mayor Esta va a ser La primera parte Después Nos vamos a pasar A si Mayor Y Vamos a pasarnos Después A un Do sostenido menor Esa sería La primera vuelta Vamos a la segunda vuelta Que dice Y ríen Todos Menos Yo Ok Ahí Esta sería la segunda vuelta Vamos a tocar Tres acordes Vamos a tocar Igual La mayor Vamos a tocar Mi mayor Y ríen Todos Menos Yo Ok Ahí terminamos Ahí terminamos Este Tocando Si mayor Y otra vez Que ahora Soy Un reo más Pidiendo a gritos La verdad Mi vida Eres tú Y si tú te vas Vendrá La oscuridad Ok Si se dan cuenta Volví a repetir Lo mismo Que les enseñé La primera parte Vamos a tocar Este acorde Ok Vamos a tocar En la primera parte Vamos a acabar aquí Y en la segunda parte Vamos a terminar Siempre Pisando Si mayor Ok Ese es Este Así es el coro Básicamente No es complicado Y después Dame tu aire Un día más Para que Pueda Respirar Que un rayo De luz Me haga brillar Ok Y aquí Vamos a Viene un remate Al final Del coro Que va a ser este Vamos a tocar Vamos a tocar Así El do sostenido menor Y ahí terminaría Lo que viene siendo el coro Con ese remate Ok Y bueno Eso sería Lo de Lo de la parte Del coro Después viene Un pequeño solo De un piano Que sería Este Estamos en el coro Y Terminamos Como siempre Aquí Pero En el coro Rápidamente Nos vamos a pasar A la mayor Donde va a empezar Este siguiente Solo Del piano Ok En este Solo Vamos a Tomar de base Algunos acordes Del coro Ok Vamos a Para que ustedes Se guíen Vamos a tocar La mayor Vamos a tocar Mi mayor Que ya lo habíamos visto Vamos a tocar Si mayor Y vamos a tocar Do sostenido menor Ok Para que ustedes Se vayan guiando Ok Esta viene siendo La escala De 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 este solo Ok Para que La verdad Está muy sencillo No tiene mucha complicación Vamos a comenzar Con el la mayor Ok Vamos a jugar Con Las notas Que van a ser Las siguientes Ok Lo voy a tocar Lento Ahí ya me pasé A mi mayor Ahora Si mayor Y ahora Terminamos con Do sostenido mayor Ok Ahí terminaremos Aquí estamos En si mayor Y después Segunda parte del solo Otra vez La mayor Aquí Es algo confuso Porque hace un adorno Muy rápido Sería en la mayor Y después Si mayor Lo tocamos así Y terminamos con Do sostenido menor Haciendo unos remates Rápidos Ok Y regresaríamos A lo que viene siendo El coro Eso sería Básicamente Toda la canción Espero que Les haya servido De mucha ayuda No olviden Entrar al grupo De whatsapp Si son nuevos Pues ahí está El botón rojo De suscribirse Subo videos Cada fin de semana Y también Estoy atento A las peticiones Y nos veremos Hasta el próximo video